Hola, hola a mis seguidores del canal Cocina Española con General. Bien, hoy venimos con un platito que se puede hacer en cualquier parte del mundo con ingredientes muy fáciles y es un producto de Málaga. Málaga, a pesar de que es una zona costera del Mediterráneo, una provincia de Andalucía, tiene unas zonas agrícolas privilegiadas con un balance de humedad y de lluvias que se presta para ciertos cultivos en especial como es el frijol. Entonces, vamos a presentar un platillo de cómo preparar unos frijoles con una cocción tan especial y unos ingredientes tan deliciosos que el resultado final es espectacular. Lo puede saborear como plato principal, lo puede saborear mezclado con arroz, con otras cosas, e incluso puede ser la base para hacer un gallo pinto que es el platillo tradicional de Costa Rica para los que nos ven de otros países. Así que es un plato muy acoplado a lo que usted le quiera. Perfecto, entonces, de Málaga vamos a presentarles ese sabroso plato como preparar unos frijoles al estilo malagueño. Bien, vamos a por los ingredientes. Excelente, aquí venimos con una receta de unos frijoles. Como preparar unos frijoles sabrosos, deliciosos y rápidos. Venimos de la provincia de Málaga, una zona con baja precipitación pluvial y muy propicia para la agricultura, especialmente los frijoles. Hoy vamos a usar 4 tazas de frijoles, tienen el caldito ahí, más un poquito de caldito aparte. Aquí lo que estamos usando es frijol precocido ya listo, ahora todo es más práctico teniendo productos tan buenos. Yo estoy usando 2 tarritos de este, indiana, estos se consiguen más o menos ahí. Entonces, 4 tazas de frijoles, un poquito de caldo, dejarle ahí y sacarle el resto acá. Aquí estamos con 4 tomates picaditos, no tan fino y no tan brusco. Pero este proceso lo hacemos en esta herramienta maravillosa para cualquier cocina. Este es un triturador ninja, muy recomendado. Esto nos da una gran capacidad de corte por sus 4 cuchillas acomodadas. Esta la distribuye en Costa Rica mi hermano Rocío Bravo. Y aquí les voy a poner el teléfono. Si quieren hacerse una herramienta especial para triturar, no hay como la ninja. Cuatro tomates, media cebolla, un ramo de culantro. Vamos a usar aquí jengibre, un poquito de jengibre picadito. Cuatro dientitos de ajo picaditos. Vamos a usar el sazonador este completo que yo uso. Vamos a usar un cuarto de cucharadita de cúrcuma. Que además de ser muy bueno para la salud, da un color bonito. Pimienta molida. Vamos a usar un poquito de aceite. Vamos a usar achiote líquido. Los patitos. Los patitos. Patrocíneme para que vea usted como le va a llegar la avalancha de pedidos. Cuando yo patrocine este producto. Bueno. Esto usamos achiote líquido. Pero usted puede usar paprika también. No hay problema. Y comino molido. Ahí yo le voy a hacer las proporciones. Ahora que vayamos avanzando con la receta. Así que usted se va a hacer unos frijoles como nunca en la vida se los ha comido. Al estilo de Málaga. Una provincia de Andalucía. Costera con el Mediterráneo. Con zonas agrícolas muy 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 especiales. Bien. Bueno. Empezamos la preparación de esos deliciosos frijoles malagueños. Pero que usted lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Teniendo los ingredientes que son muy fáciles. Vamos a agregar aquí un chorretito de aceite. Cualquier aceite sirve. Oliva. Girasol. Lo que usted guste. Vamos a esperar que coja su temperatura. Ya cuando el aceite corre fácil. Ya está con la temperatura ideal. Agregamos la cebolla. Agregamos la cebolla. Esta cebolla blanca. Esta porque tenía media cebolla ahí. Que es la que voy a mostrar aquí. Media cebolla. Esta es morada. Pero puede ser la blanca. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a ponerlo a suatar esto aquí bien. Vamos a agregarle de una vez el ajo. Y vamos a agregarle el jengibre. Si no le gusta el jengibre. Lo puede eliminar. Pero es un complemento muy, muy, muy bueno para esta sazón. Vamos a agregarle el jengibre. Lo recuerden. Iniciamos con aceite. Ajo. Jengibre. La cebolla. Aquí están los 4 dientitos de ajo. Y un pedacito de jengibre ahí. Bueno, aprovechamos este momento y vamos a agregar el equivalente a una cucharadita de ganchote. Inmediatamente coge este color. Puede echarle paprika o pimentón como guste también. Vamos a usar un cuarto de cucharadita de cúrcuma. Vamos a agregarle un poquito de sazón completo. Ya empiezan a salir los olores de las especias, que son las que le dan la sazón y el buqué a cualquier plato. Bueno, aquí vamos con el sequetillo de la hueva. Vamos a agregarle un cuarto de taza de agua corriente. Un cuarto de taza de agua. Esto lo que conmueve es que todos los ingredientes se unan mejor a través del agua. Vamos a agregarle los tomates. Es que esos tomates quedan, pero especialmente procesados con ese aparato ninja que les estoy recomendando. Aquí le vamos a dar un tiempo para que el tomate se cocine. Aproximadamente vamos a darle unos 10 a 15 minutos. Mientras el tomate se está cocinando, vamos a agregar del culantro que tenemos aquí, vamos a agregar la mitad más o menos. Muy bien, integramos todo esto aquí. Y aquí nos quedan 5 minutos. Ya el tomate se está cocinando. Así pierde su sabor a cruz. Y proseguimos con lo siguiente, 5 minutos y más. Bueno, cumplidos ya los 10 minutos, vamos a agregar un poquito de pimienta molida. Muy bien, ahora venimos y agregamos los fijoles. Así que la mejor forma es usar el fijol precocido, que ya viene listo, preparado, ya viene escogido. Y nos quitamos un montón de tiempo ahí. Ya. Ahora vamos a agregar el caldito. Si usted no le gusta la cocina muy caldosa, puede quitarle caldo. Si le gusta así, puede dejarlo. De todas maneras, vamos a dejarla 15 minutos. Vamos a tapar. Y va a reducir un poquito el caldo. Y esto está pero delicioso como huele. Muy bien. 15 minutos. Bien, llegamos a 5 minutos. Ahora vamos a agregar el resto del culantro. Muy bien. Ahí lo movemos bien, para que todo se integre. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Vamos a dejarlo ya los 10 minutos restantes. Ya para este final, de esos 10 minutos que quedan, bajamos el fuego a número 2 ahí. Fuego lento. Y ya dejamos esos 10 minutos. Han visto que no le hemos puesto sal. No se requiere porque los frijoles ya traen la sal adecuada. Más todos los ingredientes que se les han agregado. Ya queda con un tono de sal muy especial y como debe ser. Bueno, terminamos ya con el tiempo que se nos cumpla y venimos para probar. Bien, vamos a probar los frijoles malagueños. Mm. Que sabor, no tienen idea. Mm. Cogemos arrocito. Tenemos aquí los huevitos. De lo mejor. Así que quedan invitados a que los hagan, vean ustedes que colores más preciosos, no no, 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 no.